... Hola, buenas tardes a todos. Hace un momento les publiqué que hay alguna información falsa acerca de lugares en los cuales se necesita ayuda, pero estamos ahorita aquí afuera del Metrobús Sonora, en la calle de San Luis Potosí, esquina con Insurgentes, y nos están informando que si se necesita aquí insulina, gasas, medicamento, víveres, aguas y latas. Aquí estábamos viendo la posibilidad de poder ayudar, pero bueno, nos dicen que ya tienen gente, entonces lo que sí queremos pedirles es que por favor, si pueden traer algo de ayuda aquí, aún se necesitan. También nos estaban comentando que si hay alguna persona que sepa dar masajes para poder ayudar a la gente que está trabajando aquí, que ya está muy cansada, es algo que también ayudaría mucho, entonces, por favor, si me ayudan a transmitir esta información, es hoy de domingo 24 de septiembre. ¿Qué hora es? Son las 2.45. Ok, es importante que pongan la fecha y hora, porque bueno, las necesidades se van moviendo de acuerdo a cómo va llegando la gente, y es importante que esté actualizada la información, entonces les repito, estamos aquí afuera del Metrobús Sonora, aquí están trabajando, y es importante por favor que se ayude con víveres, con agua, con latas, insulina, gasas y medicamento, ¿vale? Muchas gracias, por favor ayuden a compartir.